Coni Santamaría, adelante. Hora de ir inmediatamente a la calle con Alfonso Concha. Alfonso, buenos días. Buen día, Coni. Y hora también de poner mucha atención porque lo que les voy a contar significa ayuda para los más damnificados en la región del Maule del Bío Bío. Mostremos imagen en vivo al tiro Ricardo Morán. Román, digo. ¡Ah! Me equivoqué, disculpe. Ricardo Román entonces nos muestra imágenes en vivo de lo que está ocurriendo acá en el Paseo Bulnes con Alonso Ovalle. Feriantes, quienes trabajan en las ferias libres, hoy van a aportar con su trabajo y con lo que gane en esta jornada para apoyar a los más damnificados. Si usted no sabía, en el día libre, el único día libre de los feriantes es el día lunes y este día lunes lo están invirtiendo los feriantes para trabajar y de esta manera entregar y aportar a quienes más lo necesitan en el sur de nuestro país. Don Froylan Flores es uno de los representantes y nos va a contar de qué se trata esta iniciativa, don Froylan, y también qué es lo que se va a vender acá, cuáles son los precios, por ejemplo, cómo está, muy buenos días. Buenos días, hoy esta es la primera actividad en grande que estamos haciendo pública para entregar la ayuda a todos los colegas damnificados de la zona de la catástrofe. Cuénteme, acá, bueno, ya estamos viendo, estamos mostrando frutas, verduras, cuáles van a ser los precios, por ejemplo, de dónde traen, cómo en el fondo van sustentando esto. Nosotros estamos en el Paseo Bulnes, que ya está siendo tradicional para hacer la feria, presentar el ferio, la feria modelo, donde vamos a ir con los mejores precios del sector, con precios verdaderamente de feria y estamos teniendo productos de primera necesidad. ¿Desde qué hora hasta qué hora van a estar? Desde las nueve de la mañana hasta las dos y media de la tarde. ¿Polo tenías una pregunta? Sí, Alfonso, le quería preguntar a Florilán, ¿cómo está el abastecimiento? Porque muchas de las zonas afectadas son también zonas productoras, obviamente, de frutas y verduras. ¿Cómo está el abastecimiento, nos preguntan? Mire, yo tuve, soy encargado de regiones, soy vicepresidente de Azov, tuve que recorrer toda la zona. En ningún momento el país ha quedado desabastecido de frutas y verduras. En las zonas más atacadas, más dañadas por la catástrofe, las ferias libres estuvieron siempre de pie, siempre entregando sus productos. En Constitución, donde la feria fue arrasada por el maremoto, los colegas, al otro día ya 20 comerciantes estaban trabajando en la Alameda, en Constitución. ¿Y en ese sentido no deberían haber alzas de precios en las frutas y verduras? En ningún momento las ferias libres han entregado una alza de precios, todo lo contrario, hemos mantenido los precios y habemos hecho un gran esfuerzo por abastecer a la ciudadanía. Creemos que nosotros como ferias libres mantenemos un servicio y por eso principalmente el servicio a la comunidad es nuestra meta principal. Vamos a estar acá con las personas que están trabajando. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Oiga, a ver, los precios, ¿cómo están? Por ejemplo, a ver si podemos entregar recomendaciones. Connie Santamaría está embarazada y Polo Ramírez está muy flaquito. ¿Qué recomendaciones? Le damos juguito que es vitamina, la naranja, viene en precios buenos, a 200 pesos al kilo, cómodo y para que la gente pueda tener que tener más fuerza, más vitalidad. ¿El limón cómo está? Son buenas, no hay mejores. ¿Cómo, Connie, perdón? ¿El limón cómo está? Que está medio caro. El limón jugoso, es el limón plateado que tenemos en este lugar. ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 200 pesos al kilo. ¿La papa, por ejemplo, cuánto? La papa viene para 200 al kilo, papa buena, filete, son naturales, 100% naturales, no hay mejores, son como el agua mineral y tenemos bueno, bonito y barato. Muchas gracias, señora Bona. Alfonso, tráigase alguno entonces, por traer una naranjita presa. Vamos a comprar acá para portar eso. En nombre, en boca de todo, entonces portamos, compramos algo acá y lo llevamos para allá. Uva, uva para mí, Alfonso, por favor. Uva para usted. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, muchas gracias y la verdad que es notable el esfuerzo que están haciendo los feriantes, porque efectivamente es su día libre y ellos se levantan realmente muy temprano para poder abastecer a las ferias de todos esos productos. Bueno, nos vamos, ¿cierto? Ya nos pilló la hora, como usted dice, 8 y media de la mañana, claro, pues. Sí, pues. Tenemos que dejarlos ahí con toda la entretención.